Un retrato Tu voz Un poema de amor Mis recuerdos Un oscuro rincón Y tu beso Me ahoga el aliento Mas por hoy Comprendí Que no te pude detener Fuiste aventura Nada más Un barco de papel Que se pierde en el mar Pues se lo lleva el viento Una tarde Una flor Una mesa Un jarrón Y un secreto Y tu aroma en mi cuarto Y aparece Un espíritu viejo Mas por hoy Comprendí Que no te pude detener Fuiste aventura Fuiste aventura Nada más Un barco de papel Que se pierde en el mar Pues se lo lleva el viento Pues se lo lleva el viento Un barco de papel Ese papel que se pierde en el mar, pues se lo lleva el viento, pues se lo lleva el viento, pues se lo lleva el viento. Pues se lo lleva el viento. Gracias por ver el video.